El IBEX 35 estrena la sesión del miércoles con caídas ligeras del 0,26% con lo que empieza a negociar desde los 9.431 puntos en una jornada en la que cotizará los resultados de Inditex. Después de los primeros movimientos en las negociaciones, el selectivo español incrementa estas caídas hasta el 0,45%. Inditex precisamente encabeza las pérdidas dentro de la tabla de los 35 valores a pesar de haber presentado unos buenos resultados con ganancias un 40% superiores. Por detrás, Aena con descensos cercanos al 2%, mientras en el lado de las subidas, Solaria es el valor más alcista al ganar un 1,7%. Los principales indicativos europeos abren la jornada también con caídas, aunque no demasiado elevadas, siguiendo la estela de la bolsa española. Habla con el Futsimi italiano como el selectivo más penalizado al perder un 0,46% en una jornada que mantendrá toda la atención puesta en la publicación del dato de IPC de Estados Unidos correspondiente al mes de agosto. Wall Street terminó la jornada de ayer con números rojos, aunque con pérdidas ligeras para el Dow Jones industriales, mientras que el selectivo más castigado fue el tecnológico Nasdaq en una jornada que se mantuvo pendiente del dato de IPC que se conocerá durante la sesión de hoy. Y los principales índices asiáticos han cerrado esta mañana con tendencia negativa, caídas del en torno al 0,4% para el selectivo Shanghai Composite, mientras que el índice Nikkei Tokyota ha perdido un 0,2% por el temor ante una nueva subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal después de conocer el IPC de Estados Unidos hoy. En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono español a 10 años sube hasta el 3,7% con la prima de riesgo en los 106 puntos básicos. Dentro del mercado de materias primas, el precio del petróleo Brent del Mar del Norte continúa escalando, se sitúa ya por encima de los 92 dólares el barril y dentro del mercado de las divisas, el cruce del euro con el dólar se mantiene estable en 1,07 dólar al cambio.